Ahí está, ahí una Mi cámara es mi venta ¿Me la te ha dejado? No, pero es que la mía tiene un segundo, un segundo y medio que te enseña la foto No te voy a gritar No te voy a gritar El abuelo te ha quedado con las ganas de pregunta Pero me ha visto la cara de pocos amigos Ahí está No sé David, merda, estás grabando Tranquilo para atrás, bueno, a ver, tranquilo Bueno, David le ha borrado a su amigo No va a zoom, hay que... Cuando el pueblo va a morir Bueno, de media hora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.